¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo es Asso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron los desafíos de la semana 2 y en este video les voy a enseñar cómo conseguirlos. En este video vamos a ir exclusivamente por este desafío, el primero de todos es de compra objetos de personajes. Tenemos que comprar 3 objetos y en este video les voy a enseñar cómo, así que vamos con Clintra. En este caso vamos a venir con cualquier personaje, en este caso venimos con Shanta y vamos a ver que podemos comprarle cosas. En este caso podemos reclutarla, comprar el Sniper y activar la grieta. Vamos a aplicar los 3, para comprar las 3 objetos, ahí está, compramos una. Por lo visto solo nos deja comprar una cosa por personaje, entonces como ya compramos el Sniper vamos a buscar otro personaje para poder comprar más cosas. En este caso la ubicación de Shanta es aquí, les enseñé el mapa, yo utilicé aquí, es la primera y vamos recorriendo el mapa para conseguir más ubicaciones. Bueno, venimos a la ubicación de los Jonsies para poder comprarles más cosas. En este caso venimos con este Jonsie, cuidadito, cuidadito, vamos a ver que lo podemos comprar. Compramos una cañita, que es muy barata y ya compramos dos cosas, nos falta una cosa por comprar y aquí mismo tenemos más ubicaciones de NPCs, así que vamos a buscarlo. Acá abajo tenemos a ver cómo es cerebros, venimos con él y le compramos carne, que es lo más barato. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completado, bastante sencillo. Compramos tres cosas de personajes distintos. Estas dos ubicaciones se encuentran aquí con los Jonsies, bastante rápido y sencillo como hacer este desafío. Espero que les haya gustado este video, ya saben que si les sirvió, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.